Damos a todos los presentes para que inmediatamente esta misma semana elevemos una nota de protesta por nuestra Cancillería ante el Gobierno de Colombia. Mientras esto ocurría quemaban pólvora y banderas de Estados Unidos. En el evento también leyeron la felicitación de Alfonso Cano a la Coordinadora Continental Bolivariana. Merecido tributo a un verdadero mariscal de la guerra de guerrillas revolucionarias. En primera fila del público estaba sentado Freddy Bernal, alcalde de Caracas y uno de los hombres más cercanos al presidente Hugo Chávez. Yo estoy viniendo como un ciudadano más a ver la revelación de un revolucionario de América Latina. Según el mandatario de la capital venezolana, la Coordinadora Continental Bolivariana no necesita permiso para construir esta obra. Esto es una decisión autónoma de los colectivos del 23 de enero. Esto es un lugar residual interno dentro de una organización popular que se llama el 23 de enero. Y esto es una decisión soberana de esos colectivos. En el evento estuvieron presentes rectores y estudiantes de reconocidas universidades venezolanas. El director de la Universidad, Simón Rodríguez, anunció la creación a partir de hoy de una cátedra llamada Manuel Marulanda como reconocimiento al líder guerrillero. Habíamos planteado incluso, y eso era algo que iba para el Consejo de Dirección de la Universidad, darle un doctorado a post-mortem. Un doctorado a orar y causar post-mortem a la gesta de un hombre que se hizo luchando y lo que él significa. Y desde luego tenemos una cátedra, una cátedra que bajo el nombre de Manuel Marulanda va a recoger la gesta en todos los revolucionarios. El diputado Amílcar Figueroa también apareció, pero prefirió no hablar. ¿Usted está presente apoyando el evento? En el evento también se hicieron presentes reconocidos exguerrilleros, líderes comunistas y de partidos de izquierda, quienes estuvieron con banderas y camisetas rojas.